En el día cuando me despierto y levanto mi mirada a ti Solo a ti yo quiero aferrarme, solamente pienso en ti Toda la creación alzará su voz, cantando por siempre, aleluya Únete al clamor con el cielo hoy, cantando por siempre, aleluya Cuando pienso que no estás conmigo, me recuerdas que a mi lado estás Los milagros que hoy me rodean, revelan tu majestad Toda la creación alzará su voz, cantando por siempre, aleluya Únete al clamor con el cielo hoy, cantando por siempre, aleluya Ah, no nos molestan pero no voy a ir Úh, ya, ya... Y esta vida terminará como una estrella Se apagará hasta llegar a la eternidad En tu presencia Dios para siempre Toda la creación alzará su voz Cantando por siempre, aleluya Únete al clamor con el cielo hoy Cantando por siempre, aleluya Es mi deseo, es mi anhelo De estar contigo hasta el final Es mi deseo, es mi anhelo De estar contigo hasta el final En la noche cuando me acuesto Y mis ojos debo de cerrar Solo a ti yo quiero aferrarme Solo en ti quiero pensar